¿Qué onda muchachitas? Les vengo a traer otro videito rapidito porque ahorita estoy haciendo unos planos muchachos Pues ni hay que ganar dinero, ¿no? Para mis cosas Les vengo a traer un video, algo muy diferente, aquí de Halo 2, hace como 7 años más o menos Vean como juego con el sniper, como obviamente aquí Halo en la modalidad única es soldado Ya tú recoges el sniper, la bazooka, lo que tú quieras, ¿no? Entonces pues mi especialidad en lo que sería Halo era en equipo y obviamente 1 vs 1 A mí me encantaba mucho ese juego, 1 vs 1, me encanta, me encanta En Modern Combat 5 pues ahorita hay muchos hackers, uno que otro me han pedido versus a soldado Y pues la verdad pues no se los doy, ¿por qué? Porque ya no sé si tienen hack o no muchachos Entonces hasta que salga un parche para el hack, entonces con mucho gusto jugamos versus de soldaditos Uno que otro he jugado versus de soldado, los que tengan un poquitito de confianza De hecho si quieren ver su canal de toque, ahí lo pueden, creo que le voy a decir que lo deje acá abajo Porque él subió una partida donde me gana creo que por 3 puntos en soldado Pues ahí jugué porque sé que ese men no usa hack Entonces he jugado con él, he jugado con Carlos, con Hidra He jugado con no tantos jugadores en soldado, pero sí he jugado versus, ¿no? Pero generalmente ahorita aquí en Modern Combat 5 me acomodo más en lo que sería equipos Si a ustedes les gustaría jugar, no sé, una partida personalizada aquí en modo old soldado Porque quieren ver mis habilidades como soldado, que si no traigo hack o algo así Con mucho gusto jugamos chavos, jugamos 2 contra 2 o 3 versus 3 muchachos Ahí se ve la habilidad, la estrategia de equipo, lo que se tiene que hacer realmente La presión cuando tienes 2 o 3 jugadores mirándote muchachos Cómo resolver ese problema, ¿no? Cómo ayudar, cómo rodear, todo eso, ¿no? Así me dice, les gustaría a mí ese franco, papu En su cabecita le dice su firma Aquí me dicen, y yo juego con mucho gusto con ustedes Obviamente no voy a meter a jugadores que pues están un poco, cómo se puede decir Marcados como hack, ¿no? Obviamente, la verdad a mí no me consta Pero yo jugaría como amigos, obviamente los versus, entraría Carlos conmigo Y le diría a mi compañero de toque Y díganme, ustedes quieren 2 versus 2, vamos chavos, entremos Díganme con tiempo y jugamos con mucho gusto La grabo, la subo, gano o pierda La verdad no hay un problema Sino jugar con ustedes, ¿no? Porque hay unos ahí que me andan y dicen No, quiero uno versus unos contigo Que no sé qué, soldado Y le dije, mira, me gustaría La verdad sí me gustaría Pero ya no sé si son hack o no tienen hack, ¿no? O sea, ya no Prefiero jugar en equipos Aparte ahí se nota qué onda Entonces, me dicen ahí Creo que un tal Leonidas Me pone, no, que tu hack Y no sé qué Y le digo, bueno, pues tengo hack Demuéstrame dónde está mi hack Videos, fotos, no hay nada Porque no existe Es pura habilidad Y les digo así, chavos Que sea, me gusta Me gusta que me digan hack De alguna manera Porque me confunden Hace juego tan bien Que me confunden Que sea, que soy hack, ¿no? Pues es algo como que Es un halago para mí, muchachos La verdad Por los que me dicen hack Muchas gracias Porque Porque sea, juego tan bien Juego tan Tan brusco Juego tan ¿Cómo le podría? Tan agresivo Creo que en el juego No sé si tengo muy Muy buena puntería, muchachos Que me confunde como hack, ¿no? Aquí, como por sí En el video que acabo de subir De los de Dario En su plática, ¿no? En su server Que están hablando entre ellos Vean Como lo maté Bajando de De segundo piso, ¿no? Como bajo Y lo mato en el aire Y así como Como que diciendo Que es algo imposible Nada es imposible En este juego Muchachos Obviamente volar Pues solo con hack O mamá En medio así, ¿no? Pero, o sea Mientras tengas una buena puntería Buena sensibilidad de juego Muchachos Créanme que Van a romper cabezas Obviamente ya si te hagas Un 40-0 Y no mames Tampoco no te pasa De eso Más hack Entonces Aunque si fueron Son puros nubs Entonces te puedes hacer Un 40-0, ¿no? Pero les Ajá Se los digo Y le digo a Leonido No, pues vamos a jugar Versus Dos contra dos Le echamos La grabo Gana, pierda Y vamos No hay pedo Entonces Lo entiendo igual Él dice que puede ser Que yo meta un hack Que no sé qué Bueno, también se le puede entender Porque ahorita estamos rodeados De hackers Entonces Pues como les digo Si me retan Dos contra dos Tres contra tres Modo old Muchachos Con muchísimo gusto Mi equipo obviamente Sería Lo que es Carlos DC Y lo que sería De toque muchachos Ese sería Mi equipo De retas De soldado ¿No? Modo old A A Pura Cog muchachos Entonces Así es ¿Qué más les puedo explicar? Este videíto Pues ya tiene mucho tiempo Muchachos Aquí mira como mato Con el sniper O sea Vean eso Uy papi No le di en la cabeza Pero casi Casi le prendo Aquí Aquí en estas granadas De Halo Puedes hasta Así van respondiendo Apenas los jugadores Le puedes pegar la granada Un chavo Es un juego muy divertido Vean esto muchachos Que no le doy Que manco Mira No Pinche hack Chafa Verdad Por aquí la verdad Me ha dejado A mí me encantaba Me encanta Muchachos Pues lo dejé de jugar No Pues la universidad Bueno Gracias chavos Nos vamos por la próxima Mata